de cuánto cobran, de cuánto es lo que cobran, eso es algo también de que vos vas a tener también de que ver la parte de precios porque cada uno, si yo te alquilo tu lugar, ¿qué precio va a haber en ese lugar? porque si yo te lo alquilo por tanto mensual y yo cobro lo que quiero entonces toda esa política de precios también tenés que regularla bueno, mirá, mínimamente este salón va a tener un estándar para este precio de ahí para arriba, en cada cosa porque si no, hay uno que a lo mejor te va a cobrar más, otro te va a cobrar menos es justamente, también esa era mi duda porque se supone que la que va a cobrar más yo sé exactamente quiénes trabajan bien y quiénes trabajan ahí nomás entonces, ¿cómo? voy a traer una amiga y decirte oye, con ella nomás y yo sé quiénes no trabajan bien yo sé quiénes cobran más caro y trabajan bien perfecto, entonces te va a venir muy bien lo que vos has hecho de, como vos tenés varias piezas y tenés cosas entonces de sectorizar las personas que van a cobrar un monto en un lugar las personas que van a cobrar otro monto en otro lugar y ofrecerle a la persona que ingresa porque una persona que a lo mejor te conoce por las redes sociales o pasó por el negocio ahí y entra vos le das, mirá, el corte hay distintas tarifas con estos profesionales sale tanto, de tanto a tanto con estos profesionales sale tanto sí, porque he comprado cosas caras y unas no... ¿me escuchas? sí, te escucho, te estoy escuchando sí, he comprado cosas, camillas caras y también he comprado camillas económicas claro entonces, cómo, o sea, ahí en ese caso tendrían que buscar a la mejor funcional que se pongan la parte de la mejor camilla exactamente y tienen las tarifas diferenciadas exactamente, sí, 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 porque te va a pasar esto una persona que no conoce el lugar ¿qué pasa? ¿qué pasa de eso? claro, claro ¿cómo, cómo? no sabía cómo hacer en realidad esa parte porque cómo voy a poner una camilla buena y una ahí no mal a ningún lugar no me acuerdo no, tenés que dividirlos ya que tenés tantos espacios tenés que dividirlos por sectores y por tarifas y por tarifas tenés que dividirlos por sector y por tarifas de profesional como hay lugares que a lo mejor si te corta el profesional, el dueño del lugar tiene un costo si te corta el staff, tiene otro eso se utiliza mucho entonces podés anexarlo y trabajarlo de esa manera de tener distintas tarifas para las distintas personas la persona que quiere pagar un poquito más por un mejor servicio y por una persona que solamente quiere atenderse rápido cortarse, que no le da mucha importancia que solamente quiere cortarse entonces tenés distintas tarifas ah ya, la empresa partición había ido claro, claro diferenciar como el mobiliario y la tarifa exactamente, exactamente para tener distintas, para sectorizar lugares para sectorizar principalmente porque te va a pasar eso porque te va a pasar de eso entonces los lugares más lindos y con el mejor mobiliario para las personas que paguen un poquito más no sé si vos a lo mejor vas a tener también digo yo distintas tarifas que me dijiste sí, te van a pagar una tarifa diferencial a las que te quieran estar en el VIP que dijiste sí, puede que sí porque el VIP no creo que alguien me lo arrende todo un mes claro sí, puede ser que lo arrende por día más que por día porque la peluquera traerá 5 o 6 personas desde a la hora claro, va exactamente van llegando hasta poco y ahí va a tener su propia cafetería pequeñita, todo perfecto, perfecto va alrededor de lo que es una peluquería claro y las otras van a tener también la posibilidad de servir algo pero en una cocina tal vez acá eran con tazas tal vez allá eran con vasos plásticos no sé claro, claro pero mi idea no era plástico pero que ahora con el COVID no se puede usar claro sí, sí, tiene que ser plástico o estergopor para que sean desechables así que tiene que ser de esa manera no, igualmente claro, a la otra de arriba yo te diría que lo que dijiste vos está perfecto una buena taza de que sea algo diferenciado claro siendo alguna persona que se atendería entonces sería los que te ofrezco un vasito de champaña un espumante algo así y y hay otras que no pero sería claro igual más bueno exactamente entonces vos tenés para tu negocio que tenga distintos estándares y después de a poco a medida que tu negocio vaya creciendo y vas viendo de ir elevando los precios y elevando también el nivel de profesionales y sí sí, eso también claro y como todavía me quedan dos espacios que no los voy a ocupar todavía porque quiero ver qué es lo que se vende primero déjalo déjalo en stand-by eso yo lo dejaría en stand-by ir viendo después a medida de hacia dónde va hacia dónde va tu negocio para darle distintas cosas para darle distintas distintas alternativas o de llevar todo en esos lugares para tener un espacio de sectorización pero más adelante como dijiste vos de poder arrendarlo para dar clases sería fantástico eso sí sí, sí, sí así que eso me queda claro entonces entonces ahí tu negocio entonces ahí tu negocio sí empezaría a ser más escalable y a tener distintos distintos niveles de precios distintos niveles de profesional claro 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 eso eso lo vas a tener que hacer de esa manera es lo más lo más firme para poder hacerlo claro porque compré las últimas sillas que me llegaron ahora eran económicas pero son como al paso como más rápida como que sácame aquí y me voy a trabajar exactamente exactamente sí, sí, sí tal cual tal cual tal cual me parece fantástico como lo tenés ahora entendí esa parte del sectorizar exactamente entonces bueno para que nos vaya quedando que nos vaya quedando claro es la parte de sectorización de precios la sectorización de profesionales la parte la parte legal la parte de asegurar a las personas que van a ir ahí a tu negocio a trabajar que vayan yo tu hija está tomando nota me parece sí es perfecto eso claro y y y todo de tener diagramado para un futuro para para un futuro yo te voy a yo te voy a dar todo lo que estuvimos hablando ahora lo que estuvimos hablando ahora yo te voy a dar un protocolo que yo lo divido en dos que es un protocolo de mentalidad y es un protocolo administrativo y de ventas vos el protocolo que yo te voy a dar de mentalidad no te va a hacer falta porque vos tenés una mentalidad sumamente fuerte y emprendedora pero pero si la parte de protocolo de administración hay algunas cosas de lo que estuvimos nosotros hablando acá que están ahí en ese protocolo y te van a servir no solamente a vos sino también para que se los des a los profesionales que van a trabajar a tu negocio para que lo para que ese protocolo también les sirva a ellos para de cómo manejarse en el lugar para que cada uno empiece a hacerse rico en tu negocio porque si ellos trabajan bien si ellos se vuelven ricos es mi idea que les vaya bien a ellos exactamente exactamente eso es lo que todos queremos si el sillón ese hace a una persona rica obviamente a vos te va a favorecer muchísimo eso y si tenés a 10 personas que se hacen ricas obviamente eso te va 10 veces más te va a ayudar eso a vos y de esa manera vos vas a poder tener un respaldo directamente más económico porque yo lo que veo acá lo que vos querés vos tu cabeza es muy similar a la mía vos siempre estás pensando en 10 años adelante vos estás pensando vos estás pensando en 10 años adelante y lo que vas a empezar ahora es ¿por qué vos querés poner alquilar lugares? porque vos ya querés en un momento de tu vida empezar a soltar cosas vos querés empezar a soltar cosas como para tener un poco más de libertad y empezar a disfrutar un poco de la vida que eso es lo que vos tenés que hacer ahora vos ya en tu vida ya has trabajado mucho y has sido una mujer sumamente emprendedora y lo que querés ahora es emprender un camino distinto como para empezar a soltar y este negocio va a ser una enseñanza enorme para vos vas a aprender muchísimo de otras cosas pero tenés que estar abierta a esto para empezar a que tu cabeza ya empiece a trabajar en la parte empresarial y que si de a poco empieces a ir soltando cosas para que ese negocio empiece a trabajar sin vos que eso es lo que tenés que apuntar para que ese negocio empiece a trabajar sin vos para que el día de mañana puedas poner una persona ahí responsable y que que el sustento de todo ese negocio vaya transformándose y que a vos te quedes una renta mensual importante por eso es importante de este negocio va a ser toda una enseñanza completamente nueva para vos porque vas a trabajar completamente distinto